Pokémon Perla, pero en plan os dejaré en la descripción para descargar los juegos Yo espero que os guste, voy a poner este nombre, el Pokémon que me salió, Sergi mismo, vale, muy bien Y aquí voy a poner esto, oye, enseñaros los iniciales que hay en Pokémon Perla y tal El Pokémon Diamante lo podréis, este es de mi amigo, el más long que ha dejado en la serie y me he proclamado, en plan, que yo soy, como que soy el mejor de los dos, ¿no? Y bueno, eso, os dejaré la descripción para descargar los juegos, más Drastic, ¿vale? Este juego lo ha hecho mi amigo, en plan, no lo ha hecho, en plan, le ha randomizado él y tal A ver, aquí subimos Los Pokémon de lucha sí que no lo voy a enseñar Esto ya lo podéis ver en la serie Que he sido yo el mejor, por cierto Le damos tal, 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 tal Aquí hay un, rey imperio Giratina Y Weimer Weimer lo, es, vale Mira, pito, pito, gororito, donde bastón poní toda la berenia, bora, ping pong, fuera A este tío, a Weimer Lo podéis ver también en mi, en mi, en mi esto, que lo, que lo, que lo capture Bueno, y Lo que le diga esta tía, vale, muy bien, muy bien, muy bien Me parece bien, me parece muy bien Bueno, y aquí voy a dejar el vídeo, en esta conversación, y voy a dejar aquí el vídeo Darle like, suscribiros para más Y A ver Voy a frenar más, me deja Vale, aquí Y Ah